Únicamente alarmados por lo que sucedió, que son hechos aislados, que suceden en cualquier parte, ¿no? Pero eso nos va a hacer que fortalezcamos los detenidos. Pero hablamos de que hay detenidos de Cali. Hay dos detenidos como presuntos reformales, una pareja. El municipio apoyará a cierta medida la familia de Cali. Vamos a ver qué podemos hacer con nosotros. Acabo de leer ahorita una nota, no sé qué tan cierta sea, del presidente municipal diciendo que los transportistas están tranquilos y que es un hecho aislado. A través de ustedes sí quiero decirle al presidente que eso es totalmente falso. Estamos muy molestos, estamos muy enojados, estamos muy tristes porque están reprobados en el tema de seguridad pública, en el tema de prevención de delitos. Pues ayer le reclamábamos al secretario que Mazatlán por las noches es una cueva de lobos. Está totalmente oscuro, avenidas principales apagadas, te bajas del malecón y te sales de la ranzo aérea. Huelna y Mazatlán está en oscuridad total. Y eso, pues hay condiciones propicias para la gente. Hay que decirle al presidente municipal que se aplique y que se coordine porque aquí en Mazatlán y yo creo que en todo Sinaloa lo que es la coordinación entre autoridades del municipio, del estado y federales no existe. ¡Gracias!